La Iglesia de San José Quierelo mucho, por eso le queremos mucho en el Opus Dei Porque el Señor lo escogió desde la eternidad para que le hiciera las veces de padre Y buscó un hombre joven, fuerte, bello en el alma y en el cuerpo Excelente en todas sus cualidades morales, trabajador Que no se sentía envilecido siendo de sangre real y dedicando sus manos a la labor diaria Y que enseñó tantas cosas a Jesús y le protegió mientras fue niño En el breviario y en las lecciones, en las lecturas que recomienda la Iglesia para antes y después de la celebración de la misa Hay unas oraciones donde se habla del amor de San José para el niño De cómo lo abrazaría, de cómo lo besaría, como tú o con tus hijos Eres padre de familia Sí, gracias a Dios Dios te bendiga hijo mío Pues fíjate la ternura de tu mujer y la tuya Piensa en San José Cómo no lo vamos a querer nosotros Que queremos tener vida interior Y la vida interior es el trato con María y con Jesús El trato con Dios Y con la Madre de Dios ¿Quién ha tratado más a Dios y a la Madre de Dios que José el Santo Patriarca? Ninguno Por eso le queremos tanto y acudimos a él Y luego porque es muy poderosa su intercesión ¿Te has convencido? Sí padre Sí nos vamos a dejar de sentir Y luego Según